...exclusiva, con el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien dirigió los destinos de esta nación desde el 2010 hasta el 2014. 96 minutos, 8.26 minutos, señores. Tenemos aquí el honor de recibir al ex presidente Sebastián Piñera. Él, pues, ha venido al país y queremos agradecer una vez más al presidente del Centro de Análisis para las Políticas Públicas, el honorable asambleísta Ito Bisonó, diputado, asambleísta lo será próximamente. Quizás, quizás. Quizás. Entonces, quisiéramos, Ito, que nos explicara, antes de que empecemos la conversación con el presidente Piñera, su presencia en el país, las actividades que él va a agotar, y después, entonces, empezamos de inmediato con las preguntas. Sí, muy buenos días a los amigos oyentes de todo el territorio nacional, a ustedes, Julio, los demás panelistas aquí presentes, por la oportunidad de compartir hoy en la mañana con el ex presidente Sebastián Piñera de Chile. Nosotros presidimos un Centro de Análisis de Políticas Públicas en donde queremos apoyar el pensamiento, el debate de las ideas, los procesos, para ir fortaleciendo el tema de la política, principalmente con los jóvenes. Y, bueno, hay un nuevo capítulo a través de nuestros asociados, como es la Fundación Internacional para la Libertad, que preside don Mario Vargas Llosa, y que el presidente Sebastián Piñera es también miembro. Estamos asociados también con la FAES, y estamos asociados también con la Relial, y a través de la Fundación Nauman. Y dentro de ello, bueno, pues, hemos estado teniendo la presencia, y aquí con ustedes, muchos de nuestros invitados internacionales, de las personas que podemos tener como referencia, pero no por discurso, sino por sus hechos. Dentro de ello, lógicamente, la gestión del presidente Sebastián Piñera en Chile, un país que todos tenemos como referencia, y más en el último cuatrenio que ejecutó el presidente Piñera, donde Chile es el primer país que llega en Latinoamérica a tener más de 20 mil dólares per cápita en todos sus ciudadanos, que se considera ya un país desarrollado, donde llega a un millón de empleos en un año, de buenos empleos, donde se baja la tasa del desempleo de un 9,6% hasta un 6% que tiene hoy día. La seguridad social. O sea, son temas donde, por ejemplo, nosotros hablamos aquí de seguridad, y allá en Chile, la institución que se ve como referencia, y que se siente más confiable, es la Policía Nacional. Y luego de la Policía Nacional, el Ejército en Chile como institución que se tiene más credibilidad y confiable para el ciudadano. Entonces, indudablemente, tenerlo aquí, enriquecernos de su gestión y de su experiencia, yo creo que es un gran aporte para la República Dominicana. Mucho más cuando vemos que es un hombre que es referencia también en el ambiente empresarial y que deja de su vida empresarial para dedicarse y tener una trayectoria ya en lo político, que además de eso está certificada con los mejores valores de transparencia, de rendición de cuenta, de buena gestión, con un porcentaje alto e importante y que hoy es más importante de admiración, de seguimiento, de intención incluso, de voto con los ciudadanos chilenos. Así que aprovecho para darle las gracias al presidente por su apretadísima agenda que ha desarrollado y que le falta aquí en República Dominicana para diferentes sectores. Buenos días, buenos días al presidente Sebastián Piñeira, bienvenido, bienvenido al sol de la mañana, presidente. ¿Cómo se siente usted? Muy buenos días a todos los auditores de esta maravillosa República Dominicana. Muchas gracias al representante Ito Bisone por sus amables palabras. La verdad es que ayer tuvimos un día intenso, pero también fecundo, porque tuvimos la oportunidad de conversar en profundidad con el presidente Danilo Medina Sánchez y también nos reunimos con ex presidente, como es el caso de Leónel Fernández, como es el caso de Hipólito Mejías, nos reunimos también con el canciller, tuvimos una actividad académica en la universidad organizada por la Fundación Internacional de la Libertad en que nos preguntamos una gran pregunta, ¿por qué América Latina? Y eso incluye a República Dominicana. Un continente que lo ha tenido siempre todo. Un territorio grande, generoso, recursos naturales abundantes. No hemos tenido las guerras que destruyeron a Europa el siglo pasado, ni tampoco los conflictos raciales que hay hoy día en África o religiosos en el Medio Oriente. ¿Por qué este continente que ha sido bendito por Dios no ha logrado superar el subdesarrollo ni superar la pobreza? Y esa pregunta tiene que estar presente porque es una obligación moral la que tenemos nosotros los latinoamericanos de cambiar el rumbo de la historia. Yo quisiera hacer una breve referencia a mi país Chile. Chile fue la colonia más pobre de España. No había oro, no había plata, no había los metales preciosos que buscaban con tanto ahínculo de españoles. Lo hacían con la cruz en una mano, la espada en la otra. ¿Por qué un país como Chile ha logrado transformarse como decía el representante Ito Bisone en un país que está con un ingreso per cápita a paridad cambiaria cercano a los 23 mil dólares? ¿Por qué no podemos como continente como América Latina dejar atrás esta historia de subdesarrollo y pobreza y transformarnos en un continente que esté jugando en la primera división? Las oportunidades están ahí. Depende de nosotros saber aprovecharlas. Bueno, presidente, antes de que iniciemos con el presidente Piñera, usted hizo referencia a que estuvo conversando con el presidente Danilo Medina, después estuvo conversando con el expresidente Leónel Fernández. Entre los dos hay un tema común que es el de una reforma constitucional que está siendo un tanto resistida por el presidente Fernández. ¿Pudo hablar de este tema con ellos? ¿En qué ánimo notó usted al expresidente Fernández frente al tema este de la reforma constitucional? Sí. Conversamos con mucha franqueza tanto con el presidente Danilo Medina como con el expresidente Leónel Fernández este tema. Obviamente yo no les puedo contar lo que ellos dicen porque hay que respetar la privacidad de una conversación. Yo solamente les puedo decir dos cosas. Yo creo que es muy importante que las reglas constitucionales sean estables. A veces hay que cambiarlas pero hay que también tener presente que la estabilidad de la norma constitucional es un gran valor porque da certeza y certidumbre. Yo entiendo que mucha gente piensa que cuatro años es mucho para un mal presidente y es poco para un buen presidente y por eso la fórmula que se está planteando de cuatro años con una reelección es una fórmula por lo demás que la tienen los Estados Unidos. Está siendo considerada esto tiene que ser aprobada por el Congreso ya se presentó un proyecto de ley para poder hacer este cambio constitucional algunos dicen que una ley normal ordinaria otros dicen que una ley orgánica esa es una discusión propia del del debate interno pero sí está claro de que no hay plena coincidencia entre el presidente y el expresidente en esta materia por razones que todos entendemos son bastante obvias. Melton señor presidente Sebastián Piñera de Chile quisiéramos saber un hombre tan Piñera con una fortuna tan grande una de las más grandes de América Latina de más de 2.500 millones de dólares no me subestime por favor no me subestime es más grande es más grande bueno a uno le salta la memoria y la conciencia decir un hombre con todos los problemas resueltos que busca ahí en el verdad me completaste la pregunta o entiendo yo será para atajar los vestigios de pinochetismo que podría haber en Chile mire yo en mi vida he tenido tres grandes vocaciones y esto mi mujer me lo hace notar con mucha fuerza la primera fue académica yo estudié un doctorado en economía en la universidad de Harvard hice clases en muchas universidades tanto en Chile como en extranjero durante un largo periodo de tiempo y un día en forma muy sorpresiva sentí un llamado una intuición de que había que emprender otro camino y emprendí el camino de la empresa y a partir de cero logré con la ayuda de mucha gente con la ayuda de Dios formar empresas que fueron muy exitosas pero el año 88 en Chile fue un año muy especial porque fue el plebiscito que determinó si Pinochet que ya llevaba 17 años de un gobierno no democrático militar continuaba por 8 años más o el país se reencontraba con la democracia y yo sentí una responsabilidad y abandoné el mundo de las empresas y trabajé intensamente para que Chile recuperase su democracia eso hace una diferencia con el sector de la derecha de nuestro país que en ese plebiscito apoyó a Pinochet una vez que logramos recuperar la democracia yo sentí que había una enorme oportunidad de lograr que la recuperación de la democracia las libertades el respeto a los derechos humanos no fuera acompañada de un retroceso a política de los años 60 sino que pudiéramos aprovechar lo bueno que se había hecho las modernizaciones que se habían hecho durante el gobierno militar y al mismo tiempo eliminar absolutamente lo malo la falta de libertad de los atropellos a los derechos humanos y por tanto en forma muy muy improvisada en cierta forma me presenté como candidato independiente al Senado fui electo senador fui senador 8 años y después presidente primero candidato después presidente y siento que aquí recuerdo a mi padre mi padre siempre nos decía y él fue un servidor público toda su vida que en el sector privado uno puede tener una vida más cómoda más tranquila con menos sobresaltos pero nos decía solo en el servicio público uno siente esa realización plena de estar contribuyendo y eso fue muy fuerte y por eso yo llevo los últimos 25 años de mi vida dedicado al servicio público Marilena los recomienda muchas veces esto es una situación particular de República Dominicana que la vemos pero es común a muchos países latinoamericanos ante el deterioro de muchos partidos políticos el desprestigio de muchos líderes políticos mucha gente piensa si esa eficiencia que logran algunos empresarios sin sus proyectos se logra en el Estado en el gobierno tendríamos otro nivel de desarrollo pero muchos piensan como aquel dicho zapatero a su zapato el político en lo suyo y el empresario en sus proyectos ¿es conveniente que el empresario incursione en la política? Bueno hay que establecer un principio claro una muralla china porque todos somos ciudadanos y todos tenemos derecho a querer participar en la política para postular a cargo de elección popular los académicos los trabajadores los intelectuales los trabajadores de la radio y también los empresarios son ciudadanos lo importante es que uno haga una muralla china y separe el mundo de la empresa del mundo de la política y por eso es muy importante tener leyes en esta materia que permitan esa separación de forma tal de que las personas que van al servicio público vayan a servir a los demás y no a servirse de los demás y por esa razón yo no soy partidario de prohibirle a ningún sector de la sociedad poder participar del servicio público ¿no se crea un conflicto de interés cuando un empresario participa en política con su negocio? bueno puede haber conflictos de interés en la vida siempre hay conflictos de interés lo importante es cómo se resuelve usted mismo un día puede tener un problema en su casa con su familia y la obligación de venir a este gran programa de radio y tiene un conflicto de interés y usted tiene que saber resolverlo por eso en mi caso particular yo hice algo que ningún presidente había hecho antes que fue crear un fideicomiso ciego yo vendí mis empresas y los recursos se los pasé en administración ciega es decir administra instituciones financieras sin informar a el mandante y toman ellos las decisiones y por tanto ese fue un mecanismo que hoy día se está transformando en ley usted dijo que toman ellos todavía está así no eso fue durante mi periodo de presidente y hasta un año después y eso hoy día se está transformando en ley en mi país que las autoridades que tienen patrimonio si quieren entrar al servicio público tienen que entregar la administración de ese patrimonio a un fideicomiso ciego ciego significa que la persona que hace este encargo no sabe el destino de esos fondos bien pues damos son las 8.40 minutos la bienvenida a don Antonio Espallá presidente de Radio Cadena Comercial que se incorpora a esta conversación con el presidente Sebastián Piñera presidente le presentamos a otro asambleísta que forma parte de nuestro programa el asambleísta Víctor Gómez Casanova al igual al igual que oiga y don Víctor es de derecha o de izquierda yo soy del centro presidente es del centro ahora tú eres del centro usted sabe que el origen de la derecha y la izquierda viene de la revolución francesa a la derecha se sentaron los que querían restablecer al rey en el trono a la izquierda los que le querían cortar la cabeza al rey yo me imagino que ninguno quiere restablecer a nadie en ningún trono ni mucho menos cortar en la cabeza y por tanto son conceptos izquierdas y derechas que están un poco pero le digo algo presidente Ito Bisonó y Víctor Gómez Casanova son dos de los jóvenes de la nueva generación del partido reformista en el caso ¿cuál es su definición de joven? bueno joven es una persona de una generación más reciente que la suya entonces Víctor era secretario general del partido reformista y se fue al partido revolucionario dominicano oiga la mejor definición de joven bueno de joven es joven son todos aquellos que tienen mi edad o menos esa es la definición de la eterna juventud bueno presidente desde el año 1988 cuando el plebiscito que usted mencionaba para la salida de Pinochet del gobierno desde el gobierno del presidente Patricio Alwin Eduardo Frey Ricardo Lagos la propia presidenta Bachelet Chile mantuvo más de 20 años una alianza entre demócratas cristianos y socialdemócratas conocida como la coalición donde se pusieron de acuerdo para establecer políticas públicas sin importar quien fuera el presidente sin embargo Sebastián Piñeiras rompe con esa tradición y es el primer presidente no salido de la coalición de socialdemócratas y demócratas cristianos sin embargo Chile mantuvo los niveles de crecimiento y desarrollo económico durante su gobierno y se ha mantenido a una llegada después de la presidenta Bachelet en el gobierno ¿qué enfrentó usted en su gobierno viniendo de una coalición de partidos no formando de la coalición de socialdemócratas y demócratas cristianos? a nosotros nos tocó gobernar en tiempos difíciles y estas no son palabras sino hechos por de pronto 10 días antes de asumir el mando Chile fue golpeado por el quinto peor terremoto en la historia conocida de la humanidad mucho peor que el que golpeó Haití unas semanas antes y eso destruyó pero con efectos menos catastróficos efectivamente y eso destruyó un tercio de nuestra infraestructura 30 mil millones de dólares de infraestructura se perdieron en pocos minutos eso más o menos se resume en una de cada tres escuelas uno de cada tres hospitales uno de cada tres puentes además de eso el gobierno anterior nos legó una economía en recesión que estaba con crecimiento negativo tuvimos que enfrentar una economía mundial en crisis después de la crisis subprime del año noventa y dos mil ocho dos mil ocho dos mil ocho pero no estas no son excusas porque nosotros nos comprometimos a grandes cosas primero duplicar la tasa de crecimiento del país crear un millón de empleos y lograr lo que significa el pleno empleo y reducir a la mitad a la pobreza que es el pleno empleo pleno empleo es que cualquier persona que quiere trabajar que no haya tasa de desempleo no porque siempre hay una cosa que se llama el desempleo friccional personas que se incorporan a la fuerza de trabajo cuando encuentran trabajo en forma instantánea les puede tomar una semana un mes o personas que se cambian es que cualquier persona sabe que si quiere encontrar un trabajo lo va a encontrar en un periodo de tiempo muy razonable y logramos duplicar la tasa de crecimiento del país lograr crear un millón de empleos que es como si la república dominicana creara setecientos ochocientos mil empleos en proporción a la población y bajar la pobreza a la mitad del quince al siete y además de eso tuvimos que asumir otra responsabilidad que no estaba en nuestros planes que era reconstruir nuestro país que había sido devastado por el terremoto y por tanto fue un gobierno que tuvo que tuvo resultados acorde a sus compromisos y que desde el punto de vista de los logros yo estoy seguro que la mayoría de los chilenos comparte la opinión de que fue un gobierno que cumplió lo que prometió Yolanda a mí me interesa saber qué supone ser de derecha en Chile post Pinochet y si ha habido una digamos una reconciliación si ha habido un perdón si ha habido algún efecto aquí no hemos tenido comisión de la verdad por ejemplo y yo escucho la forma en que usted se expresa usted no dice veníamos de un gobierno de dictadura usted dice de un gobierno no democrático con mucha elegancia ¿qué supone ser de derecha post Pinochet y qué supone haber vivido hasta hace relativamente poco tiempo un gobierno militar no democrático? Bueno el gobierno militar en Chile no fue un gobierno democrático porque no respetó las reglas de la democracia pero eso no es lo más grave yo siento que lo más grave es que fue un gobierno que no respetó las libertades y los derechos humanos y eso entramos a una categoría a mi juicio de mayor gravedad ¿qué significa ser de centro derecha? yo creo que es creer en ciertos principios básicos le voy a decir en qué creo yo firmemente yo creo en la democracia de verdad democracia con estado de derecho con respeto a la ley con debido proceso con separación de poderes en que un poder no trata de controlar a los otros poderes del estado con libertad de prensa muchas veces la libertad de prensa molesta a los gobernantes pero yo prefiero el ruido de la libertad de prensa al silencio de los cementerios cuando hay censura eso en materia política también hay un compromiso con un valor fundamental que a veces la izquierda no considera o incluso lo desprecia que es el que exista orden y seguridad que la gente sienta que puede vivir tranquila y esto es muy importante aquí en República Dominicana porque esta es una república que tiene un problema grave en materia de seguridad uno de los índices cierto de asesinatos más altos del mundo creo que son 25 por 100 mil el 60% percibe que somos una sociedad insegura entonces la inseguridad corró el alma no permite a la gente realizarse en plenitud no le permite mirar cada día con la tranquilidad y el optimismo que los días requieren en materia económica yo creo en la economía social de mercado creo en la libertad de innovar de emprender creo en la libertad de los mercados competitivos transparentes creo en la integración con el mundo en materia social un compromiso muy fuerte con lo que uno llama un principio de equidad derrotar la pobreza y lograr igualdad de oportunidades son principios que están en el alma y en el corazón del pensamiento moderno de la centro derecha y finalmente yo también creo que la centro derecha está asociada a ciertos valores por ejemplo el valor de la vida el valor del medio ambiente el valor de la familia ahí tiene usted un conjunto de valores políticos económicos sociales culturales que yo creo definen el pensamiento de la centro derecha y le digo algo más toda sociedad tiene que buscar compatibilizar tres grandes objetivos libertad y ampliar los ámbitos de libertad de las personas es parte de la misión de todo gobierno justicia lograr derrotar la pobreza tener igualdad de oportunidades eliminar las desigualdades excesivas y progreso y muchas veces los gobiernos socialistas en aras de la igualdad que a veces ni siquiera la alcanzan sacrifican la libertad y sacrifican el progreso esa fue la historia del mundo oriental la unión soviética del siglo XX y por eso se derrumbó estrepitosamente Álvaro presidente qué bueno que usted menciona su activismo a partir del derrocamiento a través del plebiscito de ese régimen y ser la democracia más joven de toda América sin embargo en la República Dominicana tenemos una democracia que ya va a los 53 años y sin embargo nosotros tenemos una democracia inmadura donde la percepción de las libertades de la participación del poder el estado de derecho las garantías son muy débiles cuáles fueron las condiciones específicas y transversales que lograron que Chile fuera uno de los países hoy considerados como una de las mejores democracias o de las democracias más sólidas en Latinoamérica yo creo que en muchos países de América Latina existe una especie de infantilismo político esta gente que quiere imponer utopías sin sin conversar sin dialogar sin buscar acuerdos yo creo que la gran gracia de la transición chilena desde el gobierno militar no democrático dictadura que a mi juicio son tres palabras en Chile cierto el país se dividió muy profundamente y usted me hizo una pregunta que no alcanzé a responderle entre los que eran partidarios del gobierno militar y los que eran contrarios esa fue una división que cruzó las familias que produjo mucha violencia mucha división porque evidentemente que el gobierno de Pinochet alcanzó respaldo popular el gobierno de Pinochet el previsito el previsito del año 88 en que obviamente el gobierno tenía todo el poder de los medios pero finalmente recordemos que fue 56-44 y por tanto si el gobierno militar tenía un cierto apoyo pero la mayoría de los chilenos quería la democracia y lo que más curioso es que hoy día usted le pregunta en Chile si alguien votó por el sí que era mantener a Pinochet y prácticamente no nos encuentra ¿por qué? porque el tránsito de la democracia demostró que eso era lo que el país necesitaba tanto como el aire que respiramos bueno son las 8.51 minutos el presidente Piñera que está conversando con nosotros en unos minutos tiene que ir a un desayuno que tiene a las 9 Sebastián Piñera presidente de Chile 2010-2014 presidente Sebastián Piñera esa vida Piñera yo le voy a cambiar su nombre también ahorita usted le dijo Bisogné y es Bisognó no 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 Bisogné otra cosa Bisogné Bisognó Milton cambia nombres con frecuencia oiga Víctor Tito Bisognó que entre paréntesis es un gran gran representante y refleja muy bien lo mejor de la política de esta República Dominicana así es gracias bien me dicen que la encuesta para usted está muy alta allá en Chile ahora que ha bajado lamentablemente la de la presidenta Bachelet ¿por qué dice lamentablemente? porque me gusta como que esta mujer me gusta estoy bromeando estoy bromeando pero ha creado le han creado un problema lamentable de manera involuntaria por una situación de su nuera que se le pega que esto cayó de él allá se dice esto cayó en Chile cuando tienen el mismo nombre Sebastián Dávalo se llama pero no hay corresponsabilidad por ser to cayó no claro que no aquí también sabemos eso oye hombre dispara seguido lo que quiero saber ya históricamente ya que usted está en República Dominicana el fatídico 11 de septiembre 1973 cuando los carabineros de Pinochet asaltaron el Palacio de la Moneda ¿fusilaron a Allende o él se suicidó? no la historia no es controvertida en Chile en esta materia Allende se suicidó y así ha quedado corroborado por moros y cristianos por tiros y troyanos sí bueno el presidente y curiosamente le voy a contar una pequeña anécdota el 11 de septiembre 73 era mi primer día de clases en el doctorado en la Universidad de Harvard yo venía llegando de Chile y voy a mi primer día de clases y un profesor que después supe que era un premio Nobel me dice ¿tú eres el chileno? sí yo vuelvo a mi departamento porque me dijo que había habido un golpe de estado y veo a la fuerza aérea chilena bombardeando el palacio de gobierno yo pensé mi país enloqueció y mi primera reacción fue llamar a mi entonces novia y la logré encontrar muy tarde esa noche y decirle casémonos así que 42 años de matrimonio en parte se deben a lo que pasó ese 11 de septiembre el golpe de estado Merton le hablaba también del tema de la popularidad ¿vuelve usted a presentarse como candidato presidencial? mira un dato perdóname un dato de 5 expresidentes que tiene Chile post 88 3 han sido candidatos a la presidencia posterior a haber gobernado Eduardo Frei Michelle 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 Bachelet y el caso de don Sebastián Piñeira se presume que pudiera presentarse para la próxima aunque Ominami parece que es bueno el caldo que no hemos hablado de Ominami también ok hay poco tiempo ¿tiene usted planes de volver como candidato presidencial? yo me propuse dos años de reflexión y se cumplen en marzo del próximo año así que si usted me invita a este programa en marzo del próximo año son balagueritas todos son balagueritas lo mismo que balagueras lecciones de dos esa es la lección del presidente Balaguer lecciones de rescato de los mineros que fue seguido por todo el mundo el último minero rescatado decía que esto no vuelva a pasar elimina la pregunta para que él pueda hacer una no yo no voy a hacer ninguna pregunta no lo voy a hacer no voy a hacer ninguna pregunta no voy a hacer nada no lo voy a hacer nada pero tú he intervenido varias veces no he preguntado nada pero pregunta no voy a preguntar adelante la luna adelante no voy a preguntar tenemos seis minutos pero pregunta no hay problema no quiero preguntar hablo por mí Yolanda hablo por mí Yolanda pero usted reclama porque no puede preguntar y después dice que no quiere preguntar exactamente porque hay un asunto que no me siento cómodo porque nosotros tenemos un orden siempre y en esta oportunidad no se respetó pero tú has pedido preguntar todo el mundo pidió preguntar no es que levantamos la mano en torno a la manecilla no 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 todo el mundo pidió preguntar y preguntó bueno pues está bien yo le quiero pedir a usted que pregunte le pido que pregunte bueno ya que bueno yo le citaría los temas para que usted para que usted los aborde el caso de la privatización educativa allá el 75% de la educación superior a la privada desde Pinochet eso generó un movimiento igual que el 4% aquí el caso de la pesca en Chile que son una potencia mundial y el tema de Dávalos yo sé que usted es muy delicado con eso ustedes los chilenos como cultura pero cómo impacta eso y por último la reforma la reforma constitucional que está proponiendo la bachelet en dos palabras en Chile tenemos un sistema educacional mixto hay escuelas privadas hay escuelas públicas el gobierno el estado financia a todos los estudiantes que lo requieren y los padres y apoderados tienen el derecho a elegir si su hijo va a una escuela privada financiada por el estado o a una escuela pública financiada por el estado y el estado le pone exigencias a las escuelas de un mínimo de contenidos y calidad yo creo que ese es un buen modelo actualmente hay una tendencia en mi país por terminar con la educación privada y transformar toda la educación en educación pública yo creo que eso es un tremendo error porque atenta contra la libertad y atenta contra la calidad de la educación por eso el modelo que nosotros queremos es que el estado financia a todos los estudiantes que lo necesitan que hayan escuelas públicas y privadas que tengan estándares de calidad exigidos por el estado y que los padres escojan y de esa forma compatibilizamos libertad con calidad respecto al tema de la pesca Chile tiene un potencial pesquero porque tiene más de 5.000 kilómetros de costa pero lo hemos sobreexplotado y por eso está en peligro y ahora durante nuestro gobierno aprobamos una ley para establecer mejores controles para que la industria de la pesca no se agote en una generación sino que sea para siempre usted me preguntaba también por el caso es un caso que afecta al hijo de la presidenta y que ha tenido un impacto muy fuerte en la popularidad de la presidenta que está siendo conocido por los tribunales de justicia y yo creo que es bueno que se quede en esa instancia y usted me preguntaba por los mineros pero ya y Tobiso no dice que está tarde porque el último minero rescatado dijo que esto no vuelva a pasar y siguen los accidentes de los mineros pero no palabras porque eso fue algo que fue a Leopoldo López en Venezuela el líder opositor mire el tema de los mineros fue una una aventura en el buen sentido de la palabra que comprometió a todos los chilenos 33 mineros atrapados en una mina en el desierto más seco del mundo el desierto de Atacama a más de 800 metros de profundidad con millones de toneladas de rocas encima como presidente yo tuve que tomar una decisión muchos creían que el rescate era imposible y en la cultura minera después de cuatro días se colocan las cruces en la superficie y se termina el rescate yo tomé una decisión que fue un compromiso con los familiares cuando yo llegué porque yo estaba en Ecuador y Colombia regresé de inmediato me junté con las madres padres hijas esposas les dije un compromiso desde el alma los vamos a buscar como si fueran nuestros propios hijos y durante 17 días los buscamos a ciegas no sabíamos donde estaban no sabíamos si estaban vivos no sabíamos si tenían oxígeno si tenían agua si tenían alimento porque era una mina muy vieja muy antigua y que había sido abandonada y había vuelto a la explotación por el boom del precio del cobre y finalmente cuando los encontramos y después los rescatamos sentimos que habíamos cumplido nuestro compromiso y era un homenaje a la vida de que un país no deja atrás a ninguno de sus hijos y los intenta encontrar y rescatar con todos los elementos a su alcance Julio presidente muchas gracias 30 segundos Julio no le va a tomar más de 30 segundos solamente responder Ominami un joven político de Chile que se inicia como candidato presidencial compitiendo contra usted después en segunda vuelta le apoyó a usted que futuro político para la nueva generación como Ominami el padre biológico se llama Enríquez y su padre adoptivo Ominami así que su nombre es Marco Enríquez Ominami y cuando él lo hace siempre notar él efectivamente compitió conmigo el año 2005 y también el 2009 pero el 2009 no me apoyó a mí apoyó al otro candidato que era Frey porque él es un hombre de centro izquierda un desprendimiento de la coalición y él como tantos otros porque algo pasa con la presidencia de la república de que da la impresión de que todos o muchos la quieren Napoleón decía que en la mochila de cada mariscal ¿cierto? estaba ¿cierto? el bastón de un emperador él lo ha intentado dos veces y ha dicho que lo va a volver a intentar yo todavía no he hecho mi mi declaración pero es bueno ¿cierto? que mucha gente aspire y yo en esta materia hay un principio básico de la democracia los candidatos proponen pero la gente dispone eso es la democracia muchas gracias al presidente Sebastián Piñera muchas gracias al diputado Ito Bisonó que es el presidente del centro de análisis para las políticas públicas por habernos dado esta formidable oportunidad de conversar con el expresidente Piñera ahorita a las 11 el presidente Piñera estará con el presidente del partido revolucionario dominicano y candidato presidencial presidente del internacional socialista el ingeniero Miguel Vargas que estará compartiendo junto al diputado 9-1 minutos cambio y fuera el sol de la mañana